todavía inéditos. Me tocó hace unos años leer algunos poemas de su autoría en torno a los siete pecados capitanes. Yo aquí ya estoy diciendo por mi cuenta todo esto. Tiene también Aurelio regalado otra investigación sobre la música de diversas épocas relacionadas con nuestro puerto de tantisco en la que se grabó el disco. Está en preparación también un libro y haciendo cierta investigación que está por editar. Yo lo conozco como lector de los libros de ensayo, novela y poesía y le agradezco mucho su compañía esta mancha. Leslie Doleján Tampico Tomodipas 1960 Es músico y escritor. Tiene escrito los libros de poesía Maragua 2000. La Casa de Madera 2001 Ciruelo Doméstico 2007 Café de Fonky 2007 Poemas para Tropedales 2008 Poemas para Arrullar a las Vacas 2008 La Malona de las Iguanas 2009 La Ruta de las Iguanas La Ruta de las Iguanas San Marinas 2010 Los días nada saben y sin embargo sobre el barco de viejos 2010 Barcos en reestructura El libro de ensayo Los viejos de Troya El proceso de revisión La Antología La Espada en la Floresta Sobre la obra poética de Francisco Cervantes Vidal 2006 La Antología de poetas de habla hispana en el mundo en colaboración con los escritores Terra Lideroa y Luis Montes de Oca Paseo Inverso en dos volúmenes y está escribiendo una novela marítima que quiere titular para la guitarra Como músico se ha desarrollado aceptablemente en el ejercicio de la guitarra Ha compuesto una obra en tres movimientos que se titula Los Tigres de Montbach Chell como el libro de Emilio Saldana y prepara actualmente un disco con diez canciones que ha venido componiendo en sus interminables horas de ocio Esterquínez Radica